Carmelo, ya, ya, man Yes, I No me aparte mi reggae Él es mi motivo de existir Mi reggae con hueco Mi reggae con hueco, canela Y siempre que suena me vuela Ay, cámara Si usted se pega, si tema Ay, mi reggae con hueco, canela Y oiga bien Siempre que suena me vuela Ay, mi reggae con hueco, canela Ay, cámara Siempre que suena me vuela Mi reggae con hueco, canela Mi reggae con hueco Y siempre que suena Ay, mi reggae con hueco, canela Ay, mi reggae con hueco, canela Ay, mi reggae con hueco, canela Ay, mi reggae con hueco, canela